¡Ey! ¡Ey! Aunque vea el bávarado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera ¡En el pieno! ¡Malo Rosado! Un aplauso bien fuerte Para el único, el legendario El judío maravilloso Larry Harlow ¡ controversial! ¡Ey! ¡Ey! Anda, camina, camino tu cabra Anda, camina, no se va a acabar Ya no te puedo mirar Porque tú estás bien salao Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Dicen que te vieron en la 110 Comiéndote un bacalao Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Te conozco donde quiera Aunque tú vengas disfrazado Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Camina, guatecao Ya no te puedo mirar Porque tú estás bien salao Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Yo te lo dije, no te metas en ese barrio De allí saliste golpeado Anda, camina, camina, guatecao Anda, camina, no sea de acáo Ay, camina, ay, camina, ay, camina Camina, camina, pa'lante, sanao Ok, camina, say, camina, ay, camina, ay, come and take care ¡Gracias!